Granada Se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a amar Granada, tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros De sueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca tecrana Jugosa manzana Que me hablan de amores Granada, mano la cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas De suave fragancia Que le dieran marco A la virgen morena Granada Granada, tu tierra está llena De lindas mujeres De canto y de sol Que le dieran marco Que le dieran marco Que le dieran marco Granada, mano la cantada En coplas preciosas endorse as La cosa que darte que un ramo de rosas De rosas, de suave fragancia Que le dieron marco a la Virgen Morena Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres De sangre y de sol ¡Gracias!